Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ah, 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 ah Dejen pa' acá Ah, 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 ah ¿De dónde vas? Yeah Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Y aunque esté lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a pagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, baby Conocerte de mí La mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar Y dártelo entera Yo quiero que me atravese Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que quieras Y yo, yo, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me hagas solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubieras sabido besar Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entera Ya yo necesito otro vez Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que quieras Y yo, yo, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me hagas solo pa' dónde vas, pa' dónde vas No me hagas solo pa' dónde vas No me hagas solo pa' dónde vas No me hagas solo pa' dónde vas Gracias por ver el video